Tomen todos ya su asiento para presenciar la mayor exhibición de cortometrajes en California. Esto es el Short Film Festival de YPG. Historias reales de vida contadas por quienes las han vivido. Ejemplos de vida, tenacidad y superación que nos enseñarán que los malos momentos no significan que todo ha llegado al final. Disfrutemos entonces de la expresión de nuestros jóvenes a través de estas proyecciones que engalanan al Short Film Festival de YPG. Esto es el Short Film Festival de YPG. Saludos a toda la audiencia de nuestro canal Visión Latina TV. Es con mucho gusto que estamos aquí a través de esta programación para enseñarles lo que fue uno de los mayores, porque no decir el mayor festival de cortometrajes realizados aquí en Califórnia con historias reales. Y para usted que está acompañando nuestra programación, ya se ha dado cuenta con esta primera película, este primero cortometraje que hemos enseñado lo que está por venir. Si hay seres queridos súdios que todavía no están ahí sentados en el sofá acompañando, llame a todos porque esta programación será muy, pero muy especial incluso. Vamos atender aquí en nuestros estúdios aquellos que compusieron estos equipos, estos grupos y pudieron así producir estas historias tan hermosas que van a impactar su vida y la vida de sus seres queridos. Vamos ahorita entonces acompañar una historia más que fue producida en la ciudad de Oceanside. Todo lo que vamos presentar aquí son historias reales. Todo comienza por una raíz del pasado. Esa raíz crece y crea un dolor profundo que nos lleva a tomar decisiones drásticas. Mi raíz comenzó en mi niñez. No entendía cómo una persona a la cual respetaba y amaba tanto me lastimaba, incluso a veces sin razones. Mi padre tenía problemas y de tanto estrés se desquitaba conmigo. Ese fue un dolor que llevé conmigo hasta mis años de adolescente. Poco a poco ese dolor se convirtió en odio y rencor. Ese odio y rencor me llevó a cometer errores aún más grandes. Mi madre siempre con sus buenas intenciones tratando de ayudarme. Fue un día normal, el día que todo cambió. Cambió de mal en peor. Mi padre estaba furioso del estrés y los problemas que tenía con mi madre. Le llamé a mi mejor amiga para desahogarme. Pero fue otro dolor más fuerte que ella me dio al confesar su traición. ¿Qué pasó amiga? Yo ya no aguanto más amiga. Mi papá me pegó por última vez. Ya no lo aguanto más. Te juro que ya no lo aguanto más. Me voy a ir de aquí. Los odio a todos. Yo también te quería decir algo amiga. No sé cómo pasó. Todo pasó tan rápido. Y él me buscó a mí. Yo solo quería saber si él era un buen novio para ti. ¿Qué? Me acosté con tu novio Xochitl. Perdón, mamá. Le ofrecí mi alma al diablo a cambio de todo lo que yo quisiera. Al instante, yo ya no era la misma. Fue como si algo se apoderó de mi cuerpo. Cambió mi manera de ser, mi actitud, mis intenciones y todo. Yo ya no era la misma. Y quería llevar mi alma. Fue allí que una voz dentro de mí me dijo que acabara con todo. Tomé una decisión de terminar mi vida. Pero en el momento que iba a tomar el veneno, una voz fuerte dijo que no lo hiciera. Que esperara un poco más. Mejor me dormí con lágrimas en mis ojos. Nunca más pude hacerlo nuevamente. Mija, ya sé que estás sufriendo mucho y estás pasando por un mal momento. Pero es necesario que busquemos de Dios. Entré a la iglesia y automáticamente sentí una paz. Me senté y escuché con un corazón abierto. Dios habló conmigo ese día. Tomé la decisión de entregar mi vida por completo a Dios. Fui haciendo todo lo que me orientaban. Y poco a poco fui transformándome. Pude perdonarme a mí misma y a mis padres. Ahora soy una persona diferente. Y estoy aquí compartiendo mi historia para poder ayudarte. No estás solo. Aquí está alguien que está dispuesto a ayudarte. No te rindas. Hay una salida. Dios tiene un plan especial para ti. Tu amiga Xochitl. ¿Qué empezó cuando por los problemas familiares tu papá te pegaba demasiado? Sí, señor. ¿Con cuál edad? Desde que estaba chica recuerdo que eran como de los siete años para adelante. ¿Y qué pasaba en tu mente en esos momentos para que te impulsionara a hacer tantas cosas malas después? Sentía odio más que todo. Yo sentía que no tenía valor. Sentía que yo no importaba en la vida. Porque de la manera que fui tratada pensaba que la vida era mejor sin mí. Básicamente. Y el odio fue creciendo mucho más. Más y más y más. Empezó desde chica, cuando estaba niña. Y hasta adolescente. Es cuando ya ahí yo sentía... Yo ya no era yo misma. Sentía un odio grandísimo por mi papá. ¿Tú eres hermana, Gina, mayor que ella? Menor. Menor que ella. ¿Te acuerdas de algo, de algún problema? Sí. Yo me recuerdo que a mi papá sí le pegaba mucho. Se desquitaba con ella. Porque nosotros éramos más chicos, entonces a nosotros no nos hacían nada. Pero nada más le respondía mal o nada más le hacía algo y ya le pegaban. ¿De dónde surgió esta idea tan loca de entregarse al diablo? Sí, yo sé. Me arrepiento mucho de eso. Ahora en días, ¿no? Pero en el momento yo sentía que eso era lo correcto. Yo sentía que... Ya estabas decepcionada con todo y pensaste, entonces... Sí. Voy a entregarme al diablo. Sí. Ahí es cuando decidí hacer eso porque yo tenía amistades que eran satánicos. Ah, bueno. Y ellos me mencionaban, sí, de esos rituales y, ¿no? Aprendí un poco. Entonces, yo sabía que mi alma valía mucho y el diablo quería mi alma. Y yo sabía. Entonces, yo decidí entregar mi alma. Le dije... Hablé con el diablo y le dije, te entrego mi alma, pero dame todo lo que yo quiera. Pero yo no pensé que lo que me iba a dar iba a tener tantas consecuencias. Que iba a ser de la manera que pasó, ¿no? Ni era para estar aquí. Ni era para estar aquí. Aparte de tratar de suicidarme, también pasaron cosas que yo debería estar muerta. Yo no debería estar aquí. Entiendo. Y para ti, el peor momento, Sochi, fue cuando descubriste que aquella que debería ser tu mejor amiga se acostó con tu novio. ¿Podrías decir eso? Sí. Que es ella en la película. Fue como una buena experiencia para mí. También agradecer a donde estoy y la oportunidad de poder compartir su historia. Qué bonito. Y para usted, que fue el papá, usted sabe que el papel que usted hizo en la película, más que una dramatización, es una realidad, una realidad constante en la vida de muchos niños, adolescentes y de los papás golpeando. ¿Cuál es la conciencia que le trajo la participación en esta película? En lo personal, me hizo recordar también mi niñez. Cuando uno se porta mal en la escuela, también llegas a la casa, los malos reportes que te manda a la escuela, los padres lo ven, te llaman la atención, y si no obedeces, también pasa por uno por ahí, ¿verdad? Así es. ¿Hiciste cuál papel en la película, perdón? ¿Tú? Yo, la amiga que la invitó al party. Tú fuiste la mala, entonces, que la llevaste para los malos caminos, ¿no? Y vale decir a los que están acompañando nuestra programación que si esos golpes pudieran resolver algo, ella principalmente no había ido por un camino tan malo. Una historia real, pero es solamente el principio de nuestra programación. Me gustaría agradecer a la ciudad de Oceanside por este trabajo tan bonito realizado. Y ahorita nosotros vamos a la película, el cortometraje de la ciudad de Fresno. Siga con nosotros, ya regresamos. Siguiente. 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 Vejo. Siguiente. 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 Cuando me iría a la película, me encantado. Siguiente. He动. Ahora a la la edición. Siguiente. Sin nada. I stopped caring. Once I got older, I only went to please my parents because they were assistants. But in reality, I didn't care anymore. I wanted the world more than I wanted God. This started to be my every Friday night. As I met more people, I met more things. Drugs, alcohol, guys. My Friday nights now began to be my Saturday nights. And every Saturday night, my mom would remind me, don't forget we have church tomorrow. Shots, 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 everybody! I had these loves. And I had too many flash fires. But I just had them. Oh, 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 oh. So my chest is on fire. And my head just won't die. That night, I made the worst mistake I could have. And it almost ruined me. It was here where I realized that I could go to hell. So I asked God to give me one more chance. So I could always be whatever you would say, but not what you needed. My daughter's not doing so well. Can you come by and do a prayer, please? Sit, wake up. Wake up. Someone help me. Doctor. Sit in the doctor. Help me. Sit. Sit, wake up. Oh, my God. This is your real mandate. But it's not. I pray she doesn't give you another chance. I'll never forget the prayer that pastor did for me. He said, now live your life the way God wants you to. So I started to live my life for God. Everything that he took me out of, now I use my life. To honor him. I want to know more about you. I want to know more about you. Yo quiero vivir algo nuevo. Que linda historia. Que linda historia producida por la ciudad de Fresno. Mas una historia de alguien que podría o debería estar muerta, pero está viva. Incluso está con nosotros aquí en nuestros estúdios de Visión Latina TV. Tenemos a Sibonade, Celeste y Jenny. Tú fuiste la doctora. Sí, pastor. ¿Cuál es la sensación que tienes, aunque es una dramatización, pero de saber que hay muchos profesionales, doctores incluso, que a veces están allí intentando de todo para salvar la vida de un paciente, ¿no? Sí, era muy emocionante porque ahí puede mirar, aunque estábamos actuando, el padre ahí bien desesperado. Y era muy fuerte para mirar cómo se ponen, cómo de triste, bien rápido cambian su manera de ser en ese momento. Cambia todo de ellos. Para ti, ¿cuál es la sensación de hacer la edición de una historia tan real y de personas que tú conoces, no? Sí, entonces, como trabajo en edición ya, fue algo nuevo porque colocamos todo el esfuerzo. Hicimos creo que dos semanas de trabajo, hicimos el papel, cómo iba a ser, las canciones, todo. Anotamos todo, la edición, cuando estuve colocando la música, ya se sentía, se sentía como si uno estuviera ahí viéndola en vida real y está aquí, y está viva. Cuéntanos un poco, ¿por qué tenías papás que estaban frecuentando una iglesia? Entonces, ¿por cuál razón fuiste por caminos tan malos, Sivanet? Pues yo, la razón fue porque yo tenía la curiosidad del mundo y... De conocer el mundo. Sí, de conocer el mundo, y yo me juntaba con muchas amistades, yo tenía muchas amistades, y ellos me empujaban a hacer como cosas que yo nunca imaginé que iba a hacer. Y eso me llevó al punto de... de yo estar en un punto de... bajo de mi vida. Pocos pueden decirlo, de estar tan cerca de la muerte, ¿no, Sivanet? Sí. ¿Cuál es el pensamiento de uno en este momento? Pues cuando yo fui al hospital, yo recuerdo que cuando estaba yo en la cama del hospital, yo nomás miraba a todos los doctores y ellos me dijeran, me estaban diciendo que no me durmiera, pero yo pensé que ese momento yo ya iba a morir, y sí morí, porque yo morí por unos segundos, y ese es cuando yo me dio como otro aspecto de pensar de esta vida, porque cuando yo morí, yo... yo miré cosas que yo nunca esperé yo mirar. Fue algo muy como super natural. Sobrenatural y en pocos segundos, ¿no? En pocos segundos, sí. Muy fuerte. Una historia real más producida a través de este cortometraje en nuestro Short Film Festival. Siga con nosotros, está solamente en la mitad de la programación y tenemos más historias hermosas que van a impactar su vida y la vida de sus seres queridos incluso. Vamos a un corte comercial, en seguida regresamos. Seguimos con nuestro Short Film Festival aquí por el canal Visión Latina TV y vamos ahorita acompanhar un cortometraje más que especial que revela una historia más, una historia real. Ponga mucha atención y en seguida regresamos. He took everything and left me with nothing except he left me with one question. No, 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 no. ¿Por qué, Dios? Nija, let go of your phone already. ¿For what? It's my phone for a reason. We're here in church. Okay, what about that? That has nothing to do with me. Yes, there is. You're going to meet someone here that's going to help you. Who am I going to meet? Nobody talks to me here. That's why you have to go out there. You have to speak to someone. Why do I have to go out there, that's what they're supposed to do They don't even want me here, all I do when I get here Is take a picture, that's it Who knows, maybe just a picture It's going to help you more You're probably going to be reading the Bible and it's going to help you more As well, how's the picture going to help me I already have those on Instagram Those are fake likes, these are real How are they real likes? They don't even like me here Look, I'm just going to leave you here, okay No, I don't want to stay here You're going to stay here and then I'm going to pick you up In this moment, I didn't even know If God was real or not And I also didn't know how to pray But I would just look around And see what everybody else was doing Just to blend in How was church yesterday? It was alright I didn't really do much, it was boring Did you learn anything? I learned that they stand a lot And close their eyes a lot Any new friends? No, I told you they don't talk to me, they're weird You have to promise me something Oh my god You have to look at me when I'm talking to you Uh-huh, I'm looking at you You have to be in God's presence Even when I'm not here Okay When I leave, when I'm not here in this world You have to stay in His presence Oh my gosh, there you go again with that I'm not going to be here talk Like, I know I'm being sincerely honest with you You have to follow His footsteps when I'm not here Oh my gosh You know I'm not listening to you, right? Like, I really don't care Deep down inside, you're listening No, deep down inside, I'm hungry Mom, I left the eggs in the kitchen Is that fine? Mom, are you okay? Mom, please Hold on, I'm not here, mom Don't leave me Don't leave me You're all I have Mom, please Hey, Lord, you know I'm tired Know I'm fighting I'm sure this world is done with me Hey, Lord, you know it's true You took everything away from me You were supposed to kill her She's a whole person that I love They preach about you saving people in the Bible And you took her Mom, I want to be with you I can't do this anymore Not at all Mom, is there anybody, mom? No, no, no What are you doing? Stop, this isn't her There's a solution to your problems I know someone that can help you Don't do this All God wants from us is to love Him above everything And He'll take care of us Now I found my reason for living I feel joy, love, and peace within myself I thank God every day for the great testimony I can share with others He heals all of our wounds And fills up our emptiness with His Spirit Today I understand Why God? What are you doing? I'm just looking for all the mistakes of my husband After both episode of our short- Mum Estamos aquí, tú fuiste la actriz principal, ¿no? Sí, pastor. ¿Y cuál fue la sensación de reproducir en este cortometraje una historia más que todo real de esta muchacha? Pues, la historia de la muchacha no es mi personal testimonio, pero cuando fuimos creando la historia, preguntamos a muchos de los jóvenes la historia y qué pasaron. Y muchos tenían cosas similares y notamos que todos tenían una lucha en su vida que empezaron a culpar a Dios por todos sus problemas y así fuimos que creamos la historia, ¿por qué Dios? Porque todos fuimos... Era la pregunta, el nombre del cortometraje es ¿por qué Dios? ¿No? Sí. ¿Has eso? Traducido. Sí, pastor. Entonces, para ti, ¿tu nombre es? Kimberly. Kimberly. La parte más fuerte de toda la producción fue este conflicto de uno quedar preguntándose ¿por qué eso Dios? ¿Para ti fue la parte más fuerte o hubo otra? La parte sí fue más fuerte preguntando ¿por qué Dios? Porque yo también pasé por momentos de lucha y yo preguntaba ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y fue una cosa que sí pude relacionarme con la actriz, con el personaje. ¿Tú qué hiciste en la película? Yo era la mamá. ¿La mamá? Y para ti, aunque no eres la mamá, pero en la dramatización, ¿cuál es el pensamiento que tienes habiendo participado de estar allí con una hija y no poder hacer nada para ayudarla? Sinceramente, como a mí me tocó mucho, porque no soy madre, no soy padre, pero a mí me tocó mucho porque yo sé lo que pasa con los padres, quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando yo estaba allí haciendo el parte, yo quería lo mejor para ella y yo quería que ella siga los pasos de Dios. Y para ti, acompañar el principio y hasta el fin, cerrar este proyecto, ¿cuál fue tu experiencia? Háblanos. Fue algo emocional porque yo fui la primera que vio porque yo estaba juntando todos los clips y fue algo que yo tenía que escoger la música, los a dónde va todo. Y era algo que cuando yo lo vi, yo dije, wow, yo tengo capaz de hacer algo como así. Y vi todos los actores haciendo como, haciendo este short film real. Era algo que yo sentí como, wow, es algo muy fuerte. Porque es algo que ustedes nunca hicieron, ¿verdad? No. Y después de haber visto el proyecto listo y tan bonito que quedó, para ti, ¿cuál fue la experiencia? Fue muy impactante para ver a muchas historias los que jóvenes hicieron, porque me tocó especialmente porque no sabía que esos jóvenes pasaron por eso. Entonces, hacer grabaciones de ellos fue muy especial hasta poder grabar sus historias. Y para ti, Karlyn, ¿cuál es tu papel en la película? Yo estaba en la fiesta haciendo drogas con las... ¿Tan joven haciendo drogas ya? Y enseñando a los otros a hacer las drogas. ¿Y en la vida real, tuviste algo que ver con la historia? Un poco. No era igual, pero era casi igual. Con mi mamá no murió, pero era algo así. Y con mi hermana, no pasó conmigo, pero con mi hermana, ella se estaba cortando y ella hacía cosas. No quería vivir más por esa situación. Qué bonito proyecto. Y para aquellos que están acompañando ahorita nuestra programación, muchos jóvenes, usted que es papá, mamá, y tiene hijos, y ellos han vivido esos conflictos, siempre han preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué ha pasado eso? Tú que eres joven y estás ahí pensando, ¿por qué mis papás se han divorciado? ¿Por qué yo crecí sin conocer mis papás? Dios te puso ahí para acompañar esta programación especial y saber que Dios tiene una nueva vida para proporcionarte. Siga conectado con nosotros. Vamos ahorita a nuestra próxima película, cortometraje. ¿De Boni? ¿Es eso? Corona. Vamos ahora con Corona, entonces. En seguida, regressamos. ¡Vamos a ver cuando llegue, por un rato! ¡Vamos a ver cuando llegue, por un rato! ¡Vamos a ver cuando llegue! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿En seguida, por otro lado? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! la conexión es esta es la la conexión la conexión la conexión la conexión la conexión bro, que salió muy bien me gusta 911, ¿cuál es tu emergencia? estoy llamando porque quiero hacer un reporte de alguien que entró a mi tienda a robar y como ya ha entrado otras veces necesito que mande alguien para acá mira esos anillos ¿puedo mirar uno? ¿cuáles quiere? ¿estos? ese ¿estos? déjale entenderlo ¿tiene listón rojo? ¿como de cuáles? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en la edición, me dijiste hace rato que trabajaste en la producción y edición de este cortometraje. Para ti, ¿cuál fue la experiencia de conocer con tantos detalles una historia tan fuerte y real? En lo personal fue un privilegio, porque yo no conocía la historia de Katy. Entonces, sentarme ahí, como usted dijo, y conocer cada detalle, fue algo impresionante ver esa transformación que ella tuvo. Fue realmente así, porque fue cada detalle que ella me contó. Yo pasé por esto, yo pasé por eso, otro. Y uno la ve ahora y no piensa que ya pasó por todas esas experiencias. ¿Tú fuiste el policía? ¿Tú sabes que el papel que hiciste es un papel muy real, muy constante en la vida de los policías que atrapan personas en esta situación? ¿Para ti cuál fue? Fue cuando estábamos persiguiendo a ella y al momento de detenerla, que saca supuestamente un arma. Y es así como una experiencia personal para pasar como policía. Así es. Katy, hablamos un poco de la experiencia de ver tu historia real reproducida en este cortometraje. ¿Y para ti cuáles fueron los puntos más fuertes? Cuando me golpearon, porque es lo que pasó, la policía me golpeó. Yo fui a una tienda a robar y es lo que pasó. Me golpearon y me dieron con esa pistola que da toques. Ahí terminé el hospital en ese momento. Qué cosa. Y de la nada el joven empieza a tener actitudes locas, problemáticas, como hiciste, robar, hacer drogas, tener vicios. ¿En tu caso cuál fue la principal razón? Todo comenzó a los 12 años. Entonces, de los 12 hasta los 32 años, salí de mi casa a los 12, experimentar en la escuela. Me dijeron que hiciera drogas. Ahí empecé con la marihuana y fue algo más fuerte que fue el cristal. Entonces, ahí yo ya no quería estar en la casa. Fueron la amistad de los amigos, las fiestas, las cantinas, las amistades que conocía. Entonces, ya no quería estar en la casa. ¿Y cómo conociste a Jesús? Conocí a Jesús a través de mi mamá. ¿Sí? ¿Llorando por ti? ¿Te llevó al templo? Sí, ella me llevó al templo. Al caso de ella, ella fue quien me echó a la policía. Ella me metió a la cárcel. ¿Tu mamá? Mi propia mamá. ¿Y tú tenías odio en contra de ella en este entonces? En el entonces tenía, no odio, pero tenía coraje, porque como ella siempre me sacaba de bajo fianza, y yo ya sabía que en ese momento ya no me iba a sacar de bajo fianza. ¿Tú ibas a quedar allá? Yo ya iba a quedar allá. ¿Fuiste a la cárcel cuántas veces? Siete veces. ¿Siete veces? Esa era la casa que tú casas, ¿no? Tu segunda casa. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste después de la oración que recibiste? ¿Qué cambió en tu interior? Todo cambió, recibí una paz dentro de mí, algo que sabía que yo oía hablar del Espíritu Santo, que podía cambiar la vida de uno, entonces yo quería conocer el Espíritu Santo que cambiaba vidas, pero yo recibí una paz, algo que nunca había experimentado en mi vida. Y no has visitado más la cárcel entonces. No he visitado más la cárcel. Qué bueno. Esta es una historia más gloriosa, fuerte, real, no solamente dramatizada, que hemos conocido aquí en nuestra programación del Short Film Festival por el canal Visión Latina TV. Vamos a un corte. Ya regresamos. Estos jóvenes han dado ya el primer paso hacia la expresión en fotogramas para representar sus vidas alejadas de la fe. Historias verdaderas y contadas por quienes las han vivido. Una realidad expuesta en el Short Film Festival del YPG. El mayor festival de cortometrajes en California. Seguimos aquí conectados por el canal 57.1 Visión Latina TV con nuestro Short Film Festival. Y vamos ahorita acompañar una historia más, una historia fuerte, que muestra la realidad, los desafíos del pueblo latino para seguir adelante, para vencer en la vida, problemas que suceden dentro de la casa. Yo estoy seguro que usted va a identificar ser mucho con el próximo cortometraje de la ciudad de Panorama City. Mira que me presté en un trabajo en los Estados Unidos y quiero ir a echar la suerte a ver, a ver qué sale para qué hago. Pero Martín, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, me vas a dejar la responsabilidad de tres niños. Tengo que hacer algo porque no alcanza el dinero para los viles, para gastarlas, para la comida. Pero mira, mira César, él apenas si tiene 11 años, él no puede, él no puede tomar la responsabilidad de un hombre. Ya está, para que se haga hombrecito, para que tenga que hacer algo. Pero él no puede hacer esto. No, sí, sí, puede. Para que puedes hacer. No puedes dejarme solos. No hay otra opción. Lo siento mucho, pero me tengo que ir. 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 Lo siento mucho, porque nada me llama la atención, nada me alegra. Si salgo a bailar, pero de tal vez, siempre me siento igual de triste, como con un hueco, como con un vaso. No sé, no sé qué me falta. No sé, no sé. Mira, en este momento, te voy a dar este periódico para que lo leas y lo veas. Y en este momento, ¿cómo no hay en el lugar? Yo quiero ir". Entre ganar, ¿por qué me ases. Gracias, señor. Vamos a dar este team en tushirt. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera cosa que me gustaría preguntarte, César, ¿qué pasa en la cabeza de un adolescente, de un niño, al crecer en la ausencia de su padre, no de la figura de un padre? Bueno, pues básicamente no tienes una imagen que proyecte, no tienes una persona a quien te vaya guiando durante tu niñez, entonces pues esas circunstancias me orillaron a adquirir una responsabilidad que a mí todavía no me tocaba, que más sin embargo pues me fue impuesta, me fui vaya que obligado a cuidar de mi familia, ser responsable de mis hermanos, pero no sabía cómo. ¿Qué pasó en tu cabeza en este momento para que tomara estas actitudes? Lo que pasa es que, bueno, durante esa infancia, esa inocencia, pues que uno vive, ¿verdad?, de pequeño, a veces el juntarte con amistades o por descuido de los padres, vienen personas con otras intenciones y te tocan o te hacen donde no te deben de tocar, donde no te deben de hacer. Entonces, con el pasar del tiempo, esa experiencia me llenó de frustración, me llenó de coraje, me llenó de mucho resentimiento, de que... De odio. De odio y de que estaba llevando una vida opuesta a lo que la naturaleza determina. ¿Y tuviste vicios también, no? Ah, socializaba, sí, socializaba yo pues con todos los jóvenes, con todos los que éramos de mi edad, ¿verdad?, en cuestión de, pues sí, beber la copa. Sí, pero la parte que más me encantó, César, me imagino que te acuerdas de eso, porque ya estabas allí sin esperanzas de ser feliz, de encontrar una nueva vida, trabajando, y viene una señora allá, una clienta tuya, con un periódico de la iglesia, ¿cómo fue eso? Tengo bien presentas estas palabras que ella me dijo, dice, ¿te gustaría tener una experiencia que en tu vida la has experimentado? Así como tú dices que has vivido y has pasado por todo, le digo, oh, ok, vamos, enséñame qué es esa experiencia. Entonces, fue algo que yo decía, yo quiero saber de qué está hablando ella, de qué está hablando. Tuvo una curiosidad. Sí, 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 y este... Y está hasta hoy. Y está hasta hoy. Hoy tienes paz. Que no me arrepiento absolutamente, mi vida cambió. Gracias a Dios. Dramatizando esta escena, ¿cuál es el pensamiento que tienes por aquellas esposas que a veces son abandonadas o a veces tienen que alejarse de su marido a causa del trabajo? Muchos vienen a este país a trabajar, a buscar una vida mejor, pero ¿cómo queda la cabeza y el corazón de la esposa? Bueno, como yo, yo soy madre, también soy esposa. Gracias a Dios, mi esposa está conmigo más. Sí, yo pienso que es algo muy difícil, muy duro, cuando una mujer tiene que hacer el papel de madre y padre a la misma vez y perder a esa persona que para ti es como el soporte. Así es. Eso fue muy fuerte para nosotros, ver escuchado su historia de él, ver cómo su mamá cayó en depresión, cómo ella se alejó, dejó por completo a los niños. Fue algo muy fuerte que estoy segura que muchas mamás han de sentir ese dolor. Claro que sí. Incluso muchas de ellas que están acompañando ahorita nuestra programación. Panorama City, muchísimas gracias por esta historia tan bonita. Jason, ¿qué su nombre es? Sara. Ella fue quien en la película? La amiga. La amiga. Y él que hizo bullying también, el papá. Yo estoy seguro que el trabajo que ustedes hicieron ha ayudado a muchas familias, a muchos jóvenes también que están conectados en nuestra programación. Vamos a un corte. Siga con nosotros, aún no hemos terminado. Ya regresamos. Vamos ahorita acompañar una historia más, un cortometraje más, que fue producido por la ciudad de Bakersfield. Más una historia real que va a impactar su vida. Acompanhe. Más una historia. Música Hey George, how you doing? Long time no see, man. I'm doing good. I know it's been a while. Yeah. Si, se va a quedar un día de estos. So we got the YPG Connection if you want to join us. No, it's cool. I already have plans actually. Are you sure? I'm good. I don't want to stay. Alright, maybe next time. Yeah, next time. I'm going to see your license and registration, please. I'm going to be back. I'm putting you on the track. ¿Bueno? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Oh, ok. ¿Y cómo está? Oh, ok. Sí, está bien. Su hermano está en la cárcel. Ok. Oh, está bien. Muchas gracias que me avisó. Sí. Oh, ok, bye. Lesley. Hola. Ay, mire. Nomás que le quería pedir un favor. Sí, dime. Y a Jorge, este, lo metieron a la cárcel y quería saber si usted le hacía, me hacía un favor de decirle a los patrones a ver si le guardaban el trabajo. No sé cuándo vaya a salir. Sí, no se preocupe. Díganles que muchas gracias. Sí, sí, yo les aviso. No se preocupen nada de eso. Sí. Allí yo le aviso lo que pasa. Está bien. Ok. Ándale pues. Ok, bye. Ok. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ken. Y yo vine de Georgia y Naya. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, 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 sí. It's time to get you home. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Hace tiempo que no te veía. Sí. ¿Cómo has estado? Estoy bien. Estoy bien. Bien, estoy bien. Yo también tuve un caso así. Yo me alejé de Dios y la razón por la que pasan las cosas, nosotros podemos entender que es el mismo diablo que quiere, que está poniendo esa trampa. Porque Él sabe lo valioso que tú eres para Dios. Dios tiene un gran propósito para ti. Más, basta una decisión. ¿Estás listo para regresar a casa? Estoy listo. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y para el socorro de que él estaba en la cárcel y yo avisé el jefe. El jefe que él estaba en la cárcel. Y el jefe fue lo que lo sacó de la cárcel, por lo que tengo entendido. Y ella, ¿qué es eso? Entregue el micrófono, por favor. Yo fui la que estaba trabajando en la cantina. Para ti, ¿cuál es la experiencia de hacer parte de este proyecto y ver este proyecto concluido con una historia tan fuerte? Fue una experiencia increíble porque al estar dramatizando esa escena en la cantina, fue una dramatización, pero sentí como un dolor, mirar que eso fue una experiencia que él pasó. Porque yo lo conozco de hace mucho tiempo y nunca me imaginaba que él pasó por experiencias así. Así es. Tú fuiste el personaje principal. Sí. No el real, porque el de la vida real está aquí, pero para ti, ¿cuál fue la experiencia de vestirse de este personaje y vivir esos problemas enfrentados? Solamente como sentir lo que él sintió y experimentar lo que él pasó, es algo que yo digo, yo no quiero pasar por algo así. Es exactamente lo que se iba a preguntar. Es como algo que yo no quiero pasar y es como un aviso para muchas personas que le da como una alerta. No hay que hacer eso, no hay que llegar a ese extremo. Así es. Como un aviso. Así es. Para ti, ¿el peor momento cuál fue? Cuando acerqué el micrófono, cuando estabas en la cárcel, para ti, ¿cuál fue el momento que dijiste yo toqué fondo? Cuando yo miré el short film, cuando yo llegué al fondo fue en la cárcel, porque yo tenía oportunidades. Mi mamá me hablaba de Dios, de regresar con Dios y yo quería hacerlo de mi manera. Era el orgullo, diciendo que yo podía hacerlo solo, que no necesitaba de alguien más. A mi manera. A mi manera. Y ese fue el fondo del pozo. Ahora al ver que regresaste a la presencia de Dios y ver una historia tan bonita como esta tuya, bonita porque estás en las manos de Dios hoy, has logrado vencer todos los problemas. ¿Cuál es el pensamiento que tienes y qué podrías decir a los jóvenes que están acompañándonos, que tal vez están yendo por este camino? Que hay una salida. Ellos no están solos. Dios siempre va a estar con ellos. Y hay personas que se preocupan de ellos. El vicio no es la solución. El vicio no trae la felicidad que uno está buscando. Así es. Este fue el cortometraje de la ciudad de Bakersfield. Muchísimas gracias a ustedes por este trabajo tan bonito. Y nosotros vamos ahorita a nuestro último cortometraje aquí de la ciudad de Los Ángeles, de nuestro grupo joven o IPG de Bonnie Bray. Acompáñen con atención y ya regresamos con todos aquí en nuestros estudios. Acompáñen con atención y ya regresamos con atención. Acompáñen con atención y ya regresamos con atención. Mami. Mami. Wake up. Wake up. Ma. Wake up. Wake up. Ma. ¡Oh, no! Oh, mi dad, no.. Mi dad, no. He's breathing, but he's not waking up. And I don't know what to do. I'm doing everything, he's not waking up at all. Ok... Ok, ok, I'll do that, please. Ok. If you really know me, you will know, when I was 12 years old, my dad passed away. And that led me to have hatred towards God. And I used to blame myself a lot because of my dad's death. And that led me to smoke, drink, but I didn't feel anything at all. I made my mom suffer a lot. And from there, I started to change. I started to give myself to Jesus. And today, I know where I'm going. Do you know where you're going? ¿Quién fue el personaje principal, Michael? Tú eres el personaje de la historia y eres también el que hizo el papel en el cortometraje. ¿Qué puedes contarnos, Michael, porque sabemos que hay muchos jóvenes viviendo esos retos, desafíos, el desafío de perder un ser querido, que es perder una referencia. ¿Para ti fue el momento más duro de tu vida? Sí. El papel no fue mi historia, pero cuando yo gané ese papel, necesitaba vivir esa vida. Necesitaba pensar cómo puedo actuar, cómo puedo hacerlo, porque es algo que necesito pensar. Y fue algo difícil porque sí necesito pensar algo triste, algo que sí duraría, porque sí perdí queridos en mi vida también. Pensando eso fue algo más duro para pensar en eso, pero es algo que con práctica, con ayuda de aquí, con equipo de nosotros, y ahí estamos ayudando nosotros aquí para salir en ese papel muy bien, para ayudar a más jóvenes allá afuera que están sufriendo así ahorita. Elizabeth, ¿cuál fue tu papel en el cortometraje? Yo hice la cámara, entonces para mí, yo tenía que estar ahí siempre cuando ellos estaban hablando de ciertas cosas de la historia del joven, y yo quería por la cámara pasar los ojos de ese joven, la situación que él estaba pasando, yo quería que las personas, los jóvenes que ven eso, vieran lo que él pasó en realidad, el dolor que él pasaba, y preguntaba incluso a ellos, ¿cómo se sentía? Bueno, en ese momento veía a su papá y quería llorar, entonces, ok, Michael, ponte a llorar. Entonces era algo divertido también, pero también nos ayudó a nosotros a poder trabajar juntos. Claro, claro, que fue la principal misión. Y el papá que está ahí, ¿cuál fue la sensación de morir? Bueno, yo nada más me dejé ir, ¿verdad? Nada más estuve acostado ahí al principio, ¿verdad? Más ahí cuando estuve ahí, sí vi, sí sentí, o sea, empecé a sentir, you know, oh my God, you know, perdió su papá, ya no tiene su papá con él, ya no, los sentimientos, hay una diferencia en la vida, los sentimientos que esa persona expresaba, entró en mí, ¿no? Entonces ahí en eso también ayudó mucho para entender ese testimonio, y como muchos jóvenes también están allá afuera. En el final de esta participación, me gustaría hablar con tú que eres joven, con usted que eres papá, mamá, y se ha identificado con las historias que hemos enseñado aquí en este programa especial en Visión Latina. Me gustaría, si usted permite, hacer una oración en su favor. Usted que ha perdido las esperanzas, que ha perdido el control de la propia vida, que está en vícios, que está en adicciones, y no sabe cómo vencer, no sabe cómo vencer la depresión, no sabe cómo transformar la situación de su casa, de su hogar. Ahorita yo voy a hacer esta oración en su favor, y yo estoy seguro. Si usted permite, si usted tan solo da una oportunidad para Dios, abre su corazón, Él entrará y transformará la historia de su vida. Vamos orar, no importa si usted es católico, evangélico, si no tiene religión, si como en la primera película, usted es un joven, tú eres un joven que ya has buscado el satanismo, o hasta mismo no ha creído en Dios, dé una oportunidad a través de esta oración y Él se manifestará en tu vida. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor, mi Dios y mi Padre, yo levanto mis manos al final de esta programación, como tu sirvo y por la unción que me has dado. Y quiero bendecir a toda esta audiencia. Quiero bendecir a estas familias que hasta ahora solo han llevado maldiciones, problemas de visión, vícios, depresión. Quiero bendecir a toda la juventud, los jóvenes, mi Padre, que por problemas familiares han vivido depresión, han salido de la casa, han sido influenciados por malas amistades, han conocido drogas, prostitución y tantas otras cosas malas. Jóvenes que se han cortado, buscando, Señor, esconder un dolor con otro. Jóvenes que han intentado el suicidio, que están al borde de la muerte, otros tantos que, por una sobredosis, están en un hospital. Señor, ahorita, visítalos. Esta programación no llegó en esta casa, en este hogar o en este hospital por casualidad. Entonces, ilumina con tu poder ahora, transforma, restaura, oh Padre, y entra con tu ánimo para que él pueda levantarse y llegar a tu casa. Y en esta fe yo bendigo la vida de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias, gracias a Dios. Yo estoy seguro, seguro, que Dios ha tocado en su vida. Y así como la vida de todos esos jóvenes ha sido transformada por el poder de la fe, la tuya también puede ser. Nuestro templo principal, si usted quiere conocerlo, está ubicado en la calle Broadway, en el downtown de la ciudad de Los Ángeles. 703 Sur Broadway, esquina con la calle 7. Ahí donde usted ve el corazón es el Teatro Estate, donde estamos ubicados, abiertos, el principal servicio. Acontece domingo 10 de la mañana con el obispo Clodomir Santos, pero todos los días el templo está abierto. Usted puede llegar el día que mejor parezca, el día más cerca de esta programación, para conocer a Dios, tener una experiencia con Dios. Tenemos servicios por la mañana, 7 y 10, por la tarde a las 4, y el servicio principal a las 7 de la noche. No solamente aquí en la ciudad de Los Ángeles, en todas las ciudades en el estado de California, donde hay una iglesia universal, allí usted podrá encontrar a Dios. Y en todos los estados aquí, donde usted puede estar acompañando esta programación, ahí hay un templo, y ahí usted puede tener un encuentro con Dios. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos que estuvieron con nosotros en esta programación del Short Film Festival por el canal Visión Latina TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!